Subtitulado por Jnkoil No soy de este mundo 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 Maldito vagabundo Al abismo voy profundo Mis pasos van sin rumbo Porque no soy de este mundo Maldito vagabundo Al abismo voy profundo Mis pasos van sin rumbo Sin ser de este mundo Lo prendo y comprendo Soy un loco cuerdo Más en desacuerdo No soy de este mundo Confuso, difuso Dime quién me puso En este fucking mundo Maniga yo soy de otro planeta Yo no pertenezco a esta mierda La gente se llena de odio De odio mi alma se alimenta Yo sé que no soy de este mundo Soy de este terrestre coleto El de los pasos sin rumbo De corazón vagabundo Soy el tildado de asco y mundo Yo no pertenezco a este mierdero I came from the slum Dirty Bogotá haquero A mí me vale chimba Motherfucker me importa un culo Con una sola rima Maricos y breve me los rumbo No soy de este mundo 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 Parto a parto Represión, rencor, tensión Detonación, pasión, amor Traición por tentación Admito ser, enloquecer Yo siempre el mismo Mantenerme distraído Ante el cinismo Causa rotura Un sentimiento aumento Más embrutece Cuanto lo siento Intento en vano El enemigo da la mano Como un hermano No soy de este mundo Parto invoco Sofoca el calor Buscando el perdón Ante indecencia Clamando a la ciencia Por alivio Ante la muerte Sala suerte fuerte Realidad que enfrente No soy de este mundo Es bonita Soy vagabundo Bajo en el mundo Que me trabe Maldad contrae Oscuro ser que trae No soy de este mundo Que me trae No soy de este mundo Que me trae No soy de este mundo No soy de este mundo Na, 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 na No soy de este mundo No soy de este mundo Maldito vagabundo No soy de este mundo, maldito vagabundo Al abismo voy profundo Mis pasos van sin rumbo porque no soy de este mundo Maldito vagabundo Al abismo voy profundo Mis pasos van sin rumbo Sin ser de este mundo Lo prendo y comprendo Soy un loco cuerdo más en desacuerdo No soy de este mundo Confuso, difuso Dime quién me puso en este fucking mundo No soy de este mundo Maldito vagabundo Al abismo voy profundo Mis pasos van sin rumbo porque no soy de este mundo Maldito vagabundo Al abismo voy profundo Mis pasos van sin rumbo Sin ser de este mundo Lo prendo y comprendo Soy un loco cuerdo más en desacuerdo No soy de este mundo Confuso, difuso Dime quién me puso en este fucking mundo No soy de este fucking mundo No soy de este fucking mundo Maldito no Autodoyecto Como aizar A esto más Lo concuerdo Fuck, fuck, fuck la gente Ay, ay, ay